Sin acuerdo para apaciguar el estallido social en Colombia. El gobierno de Iván Duque y el principal frente de protesta completaron el martes una nueva jornada de conversaciones sin alcanzar un entendimiento. En un comunicado, el Comité Nacional de Paro denunció que el partido de gobierno está dedicado a bloquear y a impedir que se llegue a acuerdos, y que el gobierno nacional sigue al pie de la letra sus instrucciones. El paro nacional continúa con fuertes movilizaciones pacíficas a lo largo y ancho de Colombia. Los manifestantes exigen una condena explícita de la represión policial y garantías para la protesta, mientras el mandatario quiere que se rechace sin rodeos los cierres viales que causan desabastecimiento y han alcanzado las misiones médicas. En Colombia los bloqueos no son una manera legítima de ejercer el derecho de protesta y por eso en lo que le corresponde a cada quien, sin pedir imposibles en el ámbito de lo que le hace a cada uno, esos bloqueos deben desaparecer. Duque enfrenta la ira popular a un año de las elecciones de la que deberá salir su sucesor. Un eventual acuerdo con el comité es visto como un paso hacia el fin de la crisis, aunque no una solución definitiva ya que el comité no representa a todos los sectores que protestan. Las partes volverán a sentarse en la mesa el jueves.